Bienvenidos a tu canal Willyverse 67. En este vídeo les traigo una de las misiones de sobreviviente. Consigue 5 eliminaciones y sobrevive hasta que queden 8 jugadores. ¿Quién no ha estado preocupado haciendo esta misión? Yo creo que muchos de los jugadores. Aquí llevamos 3 eliminaciones, nos faltan 2. Aquí nos toca escapar porque nos empiezan a disparar y es mejor buscar a otro que sean más malos que nosotros. O peor, que jueguen bien mal para poderlos pelar fácilmente. Aquí vemos al fondo que se están disparando. Cuando demoran mucho disparándose, es que son jugadores malos. ¿Qué toca? Ir y atenderlos. Atendemos al primero y lo pelamos con la escopeta frenesí. Y vamos por el segundo con el rayo de Zeus, que es bastante poderoso y genial. Lo atendemos y lo pelamos. Sigue así. Vas muy bien. No cambies. Ahora, para no seguir preocupándonos, tenemos que buscar un sitio donde escondernos. Vamos por nuestro vehículo y nos vamos a buscar un arbusto. Uy, se me acabó el combustible. Hay una estación cerca, pero nos es mejor buscar el arbusto, porque muy fácil nos llegan y nos pelan. Justo aquí, preciso, se nos acaba el combustible y encontramos el maravilloso y bonito arbusto. Ahora sí, a descansar y estar tranquilos, sin preocupaciones. Por allá vemos que se están disparando. Dejemos que ellos peleen y se maten ellos. Este video lo hago para que esos jugadores que no son tan buenos, utilicen este método y puedan realizar esta misión de sobreviviente. Y ya le dan bastante XP. Con ello pueden subir bastante de nivel. Se pueden distraer, hacer gestos y esperar. ¿Para qué? Para no tener que preocuparse. ¿Qué esperas? Suscríbete a mi canal, dale me gusta y deja un excelente comentario. A todos mis suscriptores son geniales. Aquí nos llegó la pesadilla y la tormenta que nos toca irnos a buscar un vehículo que tenga combustible. Tenemos las alas, pero las alas son muy visibles y te pueden pelar fácilmente. Entonces es mejor un vehículo y a seguir buscando un arbusto que esté dentro del círculo, para que no te afecte la tormenta y puedas esperar más tiempo. Parqueamos y nos volvemos a esconder. Esta opción no se la recomiendo a los gamers porque los gamers no utilizan esta opción. Ellos juegan demasiado, entonces se dedican solo a pelar gente. Pero uno que no es gamer, tiene que realizar estos métodos, esconderse. Siempre recomiendo, este no es un vídeo apto para gamers, porque a ellos no les gusta nunca, nunca, ellos no se esconden en un arbusto. Ellos simplemente salen al mapa y a pelear y a combatir. Solo nosotros, los jugadores más o menos, o malos o remalos, realizamos esta práctica, escondernos en un arbusto. Ya estamos muy cerca. Uy, ya quedan pocos, ya vamos a lograrlo. Ya casi. Nos falta uno. Nos desplazamos un poco a buscar otro arbusto. Y listo, lo logramos. Sigan así, van muy bien, no cambien. Gracias. Gracias.